Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile. Está claro que esta semana marcará muy importantemente el futuro de nuestro país en los próximos años. El domingo finalmente los chilenos vamos a votar si es que la propuesta de nueva constitución es la nueva carta magna de nuestro país, si es que gana la prueba o bien si es que gana el rechazo. Se inicia un nuevo proceso con una nueva votación, no lo sabemos, una nueva convención, aparentemente lo más posible, dependiendo de cómo se realice la lista, etc. En definitiva, el domingo ya es la decisión que tienen todos los chilenos y nosotros en CNN Chile tenemos preparada toda una cobertura especial para que nos acompañen desde el comienzo del día hasta las votaciones y todo el análisis después al estilo de CNN Chile. Por lo tanto, los invito a que estén con nosotros. Y si solamente el plebiscito ya es suficiente para decir que esta es una semana tremendamente importante, en economía hay cifras económicas prácticamente todos los días y que van a también dar señales muy importantes. Por ejemplo, el martes el Instituto Nacional de Estadísticas publica el dato de empleo. Y la gran pregunta es si es que la creación de puestos seguirá estancada como ha mostrado en los últimos meses. El desempleo en sí está bastante bien, 7,8% es un número normal, en otras ocasiones sería un número bastante bueno. El tema es que la creación de empleos se ha ido haciendo cada vez más lenta, luego de la enorme velocidad que obtuvieron con la recuperación de la economía en el último año. Bueno, eso lo vamos a conocer el martes y lo informará el Instituto Nacional de Estadísticas a las 9 de la mañana. No, a las 8, no, sí, a las 9 de la mañana. Ya, el miércoles, día siguiente, el Instituto Nacional de Estadísticas también nos informará si es que el comercio sigue en la fuerte desaceleración que por lo menos han mostrado las últimas cifras. Conoceremos los datos sectoriales de julio y como el comercio fue el sector que impulsó la economía, especialmente el año pasado, veremos si continúa esa desaceleración. También conoceremos la producción industrial de julio y eso dará pie para el IMASEC de julio que conoceremos al día siguiente, el jueves. Entonces, todos los primeros días hábiles de cada mes ahora el Banco Central informa los IMASEC. Y ahí la noticia será qué es lo que pasa con el IMASEC anual. Porque ya la serie desestacionalizada que compara los meses inmediatamente anteriores, por ejemplo, en junio el IMASEC desestacionalizado mostró una caída de 0,2% respecto a mayo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con el IMASEC anual? ¿Veremos por primera vez caídas anual también? Bien, recordemos que en junio el IMASEC anual fue 3,7% y hace un par de semanas había estimaciones de que el IMASEC anual sería 1%. Bueno, con los datos que conoceremos en miércoles, ya se va a poder proyectar lo que vamos a conocer el jueves a las 8 y media, cuando el Banco Central publique entonces el IMASEC de julio. Y que por supuesto los tendremos acá en Agenda Económica AM. Apenas salga el dato, al final de ese programa se los mostraremos. Ya, entonces tenemos, plebiscito el domingo, martes datos de empleo, miércoles producción industrial de julio y el jueves IMASEC de julio. No necesitan nada más para tener una semana noticiosa, ¿no es cierto? Bueno, eventualmente, y lo digo eventualmente porque ni siquiera sé si es probable, pero eventualmente, esta semana, en algún día, conoceremos los lineamientos de la reforma de pensiones. Entonces, recordemos que el gobierno dio como plazo dar los lineamientos en agosto y para agosto quedan tres días, hoy, martes y miércoles. Por lo tanto, en algunos de esos tres días, el gobierno debería entregar los lineamientos. Recordemos que no va a entregar el proyecto de ley, eso va a ser después del plebiscito, pero al menos debería confirmar algunas cosas que ya se han dicho. Por ejemplo, lo último, que podría haber libertad de elegir administrador entre uno estatal y alguno privado, pueden ser las AFP u otras. Además, eso para la capitalización individual, también lo ha dicho el ministro de Hacienda y el subsecretario de Previsión Social, que no va a haber heredabilidad ni propiedad de los fondos en el componente colectivo. Tampoco sabemos si va a ser parte de la cotización extra, va a ir a una cuenta nocional o no. Son todos mensajes aislados que ha dado el Ejecutivo, tampoco de manera oficial, porque han sido entrevistas. Entonces, la gran pregunta es, de todo lo que hemos hablado, si es que se va a conocer o no la reforma de pensiones en sublimientos principales esta semana. De hecho, hoy tiene una pauta la ministra del Trabajo y, por supuesto, que esa va a ser la pregunta que le haremos. Bueno, eso es lo que va a pasar en esta semana de Agenda Económica. Ya, como les digo, cargada de informaciones y al final de la semana, el domingo, la decisión del plebiscito, dicen que es la votación más importante de los últimos 40 años en nuestro país. Bueno, ustedes tienen la palabra. Y este fin de semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró en entrevista con el Mercurio que el programa de gobierno de Gabriel Boric, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, 40 horas, también medidas para la productividad, se va a hacer, pase lo que pase el domingo. Reconemos que esto es un cambio bastante importante porque cuando partió el gobierno de Gabriel Boric, el ministro de las Express, George Jackson, señaló que el resultado del plebiscito era fundamental para saber si es que podían hacer o no su programa. Después fueron matizando, señalando que si es que ganaba la prueba, iba a ser más fácil llevar adelante el programa de gobierno. Bueno, ahora entonces, el mensaje de Mario Marcel fue que gane la prueba o gane el rechazo, el gobierno igual va a poder plasmar su plan de gobierno. A estas alturas no hay cómo quedar ajeno al debate constitucional. Cualquiera sea la opción, ha remarcado el gobierno, es válido y el programa debe continuar el 5 de septiembre. Pero también han dicho que no es lo mismo continuar con la actual o con la nueva constitución y en ese punto hay discrepancias en el gabinete. Mientras los ministros George Jackson y Camila Vallejo han afirmado que la carta magna vigente supone ciertas limitaciones para el desarrollo del programa, el ministro Mario Marcel pone paños fríos y asegura que en ambos marcos institucionales se puede seguir adelante con la hoja de ruta del gobierno. Y que las grandes reformas comprometidas en el programa de gobierno no dependen de la norma constitucional que nos rija, ni de esta ni de la próxima, sino más bien de la voluntad política de todos los sectores que están representados en el Congreso Nacional. Sin esa voluntad política va a ser imposible avanzar en reformas profundas que la ciudadanía está esperando y que son urgentes. En Apruebo Dignidad hay consenso en que se requiere voluntad política para avanzar en reformas claves para el Ejecutivo, como pensiones y algunos proyectos emblemáticos como el de 40 horas. Sin embargo, añaden que estas podrían desarrollarse de mejor manera bajo la nueva constitución, toda vez que se alinea más con los objetivos del programa. Hay un compromiso, hay un programa de gobierno, pero evidentemente es mucho más posible avanzar con todas las propuestas que hay en nuestro programa de gobierno, con las demandas del país, con la nueva constitución, con una constitución que genera democracia, con una constitución que garantiza derechos, con una constitución que mejora la igualdad de todas y de todos en nuestro país. Pero el ministro Marcel no solo mira con optimismo cualquiera de los dos escenarios resultantes, también los ajustes que tendrá el déficit de cuenta corriente en los próximos meses, que alcanzó un 8,5% según cifras del Banco Central, equivalente a 6.500 millones de dólares. En términos sencillos, esto significa que los ingresos del fisco son inferiores a lo gastado, algo que se condice, según la explicación de Marcel, con el boom de consumo que experimentó nuestro país la última parte de 2021. ¿Cómo se vienen los próximos meses? Eso va a depender fundamentalmente si el gasto público empieza a desacelerarse también. Hay un ajuste porque sabemos que la economía va a entrar en un proceso de desaceleración bastante marcado por lo que tuvimos. De hecho, yo creo que en la segunda parte del año vamos a estar en recesión. Respecto a la incertidumbre, el ministro de Hacienda sostuvo que si bien esta no se termina el 4 de septiembre, cualquiera sea el resultado ayudará a fijar con más claridad el horizonte de este proceso. No solamente la necesidad del apruebo para llevar adelante el programa de gobierno ha cambiado en la opinión del gobierno. Como les decía antes, se decía que era fundamental que ganara el apruebo para que se pudiera plasmar el programa de gobierno. Ahora la opinión es distinta. Bueno, con lo siguiente también ha cambiado la opinión del gobierno. El 24 de marzo de 2022, el ministro de Hacienda Mario Marcel fue a un seminario de BTG Pactual y ahí señaló que la incertidumbre tenía fecha temporal y esto era cuando termine el trabajo de la convención. Bueno, han pasado cinco meses y esta es la opinión ahora del ministro de Hacienda, también en entrevista con el Mercurio del fin de semana. La incertidumbre no se termina el domingo, pero va a ser un hito fundamental. Que va a ayudar a fijar con bastante más claridad el horizonte de este proceso. Aquí es lógico porque en los últimos cinco meses ha cambiado el panorama completamente respecto al proceso constitucional. Por lo tanto, lo que se pensaba en esa época, yo creo que todos teníamos opiniones distintas respecto a cómo iba a ser este desarrollo. Así lo mostraba el ministro de Hacienda. Y ahora es una opinión bastante más realista y que lo va a suceder desde el lunes en adelante, de que los cambios se van a seguir independiente si gana el apruebo o el rechazo. Y por lo tanto, si los cambios siguen, también lo es la incertidumbre. Aquí el ministro de Hacienda lo reconoció en entrevista con el Mercurio. Bueno, cambiamos de tema porque han dado bastantes estudios de que los precios de los arriendos han subido mucho en el último tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones para comprar una vivienda han sido más exigentes. Tanto las condiciones de los bancos como también la tasa de interés que ha subido bastante en el último año. Le hemos contado con el programa que por lo menos esa alza ya se detuvo y se está manteniendo en cerca de 4% el promedio de los créditos hipotecarios. Ahora, para revertir esta tendencia y que la gente pueda y quiera nuevamente contratar créditos hipotecarios, las inmobiliarias durante el fin de semana hicieron una exposición con todo tipo de ganchos para que las personas realmente quieran contratar uno de estos créditos. Belén Vázquez nos cuenta cuáles son esas ofertas o esas herramientas que tienen las inmobiliarias para conversar a las personas. Todavía no pasa lo peor, pero al menos el escenario sea flexibilizado. El mercado inmobiliario retorna paulatinamente a sus niveles previos a la pandemia, ofreciendo más facilidades para adquirir un crédito y manteniendo tasas más bajas. Tenemos preocupación como país lo que nos está pasando, pero también quiero ser muy positivo en que si nos unimos podemos salir adelante y sacar este país que ha salido tantas veces de dificultades. Y aunque en algunos casos es difícil, ahora ya no es imposible conseguir una propiedad dada las múltiples opciones. Hay varias recomendaciones para el proceso, pero la más importante es evaluar antes de aventurarse. Desde la perspectiva crediticia, en realidad es un escenario bastante más tranquilizador. Lo que necesitamos es que las personas efectivamente sientan la confianza, que sus ingresos van a seguir tal como lo han tenido hasta ahora y que por lo tanto pueden absorber las alzas que hoy día estamos viendo a través de la inflación. ¿Qué están buscando los potenciales compradores? Lo que pasa es que yo me gané un subsidio hace ya cuatro años. No hay muchas inmobiliarias que trabajen con subsidios. Para ese conflicto en Puente Alto hay soluciones. El edificio Pie Andino de la inmobiliaria Coyam ofrece departamentos de hasta 60 metros cuadrados, cuyo rango de precios va desde las 2.250 UF a las 2.800. Para ciertas unidades hay precio diferenciado porque se puede usar subsidio y por lo mismo es solo para propietarios nuevos y beneficiarios. Tiene venta en verde, que según los expertos es una alternativa conveniente en estos tiempos. Este es un proyecto que es parte del DS19, que es un subsidio de integración, donde lo que busca promover el ministerio es que vengan a vivir y cohabitar gente que tenga distintos niveles socioeconómicos. Tiene tanto subsidio para vivienda vulnerable y también para la clase media. Siempre que uno está comprando en verde, en blanco, es decir, anticipando la compra, fija el precio. Y eso es un hecho tremendamente relevante porque normalmente en un escenario como en el que estamos los precios tienden a mantenerse o seguir subiendo. Pero si la compra todavía parece muy lejana, en Hogarizate le dieron una nueva cara al leasing. ¿Qué significa esto? El arriendo se convierte en pie. Durante cuatro años se paga un alquiler un poco más elevado que el mercado, pero de ese monto la mitad es destinada a crear un fondo que luego de esos cuatro años será el pie para ese crédito hipotecario. Traemos un inversionista que compra la casa que ellos quieren o el departamento que ellos quieren. A medida que va avanzando en el programa, su ahorro va aumentando. Ya está viviendo en su casa desde el primer momento. La cuida, la puede pintar, puede tener perro, puede vivir como él quiera. ¿Y qué pasa con las regiones? Te conviene más un terreno que por los precios que están las casas en los departamentos, te sale más factible comprarte un terreno y armarte una casa que pagar un hipotecario por los valores que están. Para algunos, sumando costos y beneficios, una casa prefabricada parece ser más asequible que una tradicional. En Casas Chile hay modelos que van desde los 30 metros cuadrados por 2 millones de pesos hasta 171 metros cuadrados por 14 millones. Si bien es solo la obra gruesa, es una propiedad de rápida entrega. El cliente tiene la opción de decirnos a nosotros cuándo desea que se despache la casa en tres meses, pero también tenemos la opción de que si el cliente quiere la casa lo más rápido posible, también se la tenemos. ¿Y cómo andan los créditos hipotecarios? Pero se entiende que es por todo lo de la inflación, se supone. Esperemos encontrar algo más conveniente. Las tasas promedio de los créditos hipotecarios ascienden a 4,28%, pero la oferta de cada banco podría variar de acuerdo al perfil del cliente. Pero sigue siendo una tasa reactiva, porque quien quiera comprar algo tiene una decisión tomada. El precio pasa a ser un segundo plano cuando es la primera experiencia que tienes. Estas son solo algunas de las posibilidades que ofrece la Expo Vivienda, que estará abierta hasta este domingo en el Centro Cultural Estación Mapocho. Allí podrá encontrar terrenos, arriendos y, ¿por qué no?, su casa propia. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Hacemos una pausa y al regreso los invito a poner mucha atención a la siguiente entrevista, porque para quienes estén en momento de elegir una jubilación, ya sea renta vitalicia o retiro programado, vamos a hablar de una cláusula que debuta en una semana más, el 5 de septiembre, en que las personas que elijan una renta vitalicia podrán, por un tiempo, elevar hasta el doble el monto de la pensión establecida en la renta vitalicia. Se lo contamos al regreso. El próximo lunes 5 de septiembre no solo va a ser importante porque va a ser el primer día después de lo que decían los chilenos, ya sea apruebo o rechazo por la nueva Constitución, sino que también porque las personas que estén tramitando una jubilación y opten por una renta vitalicia podrán elegir un periodo de tiempo en que el monto pactado suba incluso hasta el doble. Conversamos al respecto con Alonso Alegría, que es gerente de pensionados en ConFuturo y lo vemos en pantalla. Alonso, gracias por estar en Agenda Económica. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Yo no conocía esta cláusula y me llamó mucho la atención porque cuando uno habla de una renta vitalicia, el concepto que uno sabe es que es un monto fijo sin límite de tiempo. Cuéntanos un poco cuál fue el origen de esta cláusula y si es toda la industria la que lo ofrece o solamente algunas compañías de seguros. Sí, Nicolás. Las compañías en busca de otorgarle mayores beneficios a los futuros pensionados se unieron a través de la Asociación de Aseguradores de Chile y propusieron esta nueva cláusula de aumento temporal de pensión para que los pensionados tuvieran más beneficios en periodos de tiempo donde necesitan un ingreso mayor. Así, a través de la asociación, se envió esta propuesta a la CMF y las super de pensiones del año 2021 y en marzo de este año se autorizó esta nueva cláusula adicional de aumento temporal de pensión. ¿Cómo opera en concreto esta opción que tienen que tomar las personas? Tengo entendido, cuando empiezan a tramitar la jubilación y si es que quieren optar una renta vitalicia, ¿cómo opera el mecanismo? Exactamente. Al iniciar el trámite de pensión y la persona elegir entre las dos modalidades a las que puede optar, que son el retiro programado que ofrecen las AFP o una renta vitalicia que ofrecen las compañías de seguro, puede voluntariamente solicitar esta cláusula de aumento temporal de pensión. Eso es al inicio, él determina el porcentaje de aumento, como tú bien lo mencionas, hasta un 100% de aumento durante un periodo de tiempo al inicio y posteriormente se queda con su pensión en UF fija para toda la vida, la pensión base vitalicia. ¿Cuánto tiempo es el máximo que se puede pedir esto? Hoy día la normativa no tiene un límite, pero cada compañía, cada aseguradora, ha fijado ciertos plazos iniciales durante el cual puede ejercer este periodo de aumento temporal de pensión. En el caso de nuestra compañía ConFuturo, lo hemos fijado en un inicio en 60 meses, o sea, hasta 5 años la persona podría tener una pensión aumentada. O sea, una persona, por ejemplo, puede elegir inmediatamente apenas se jubila, tener este máximo de 60 meses que ustedes ofrecen de aumento en la pensión, pero puede también decirlo, no, ¿saben qué? Yo quiero a partir del tercer año o a partir del décimo año o a partir de los 15 años de que estoy jubilado. Exactamente, sí. Como les digo, se dejó abierta su opción, por lo tanto, cada compañía establecerá el plazo en el cual podría ejercer esta cláusula de aumento temporal de pensión. Lo importante es que no solamente es el plazo, sino que, como yo les mencionaba, puede él fijar también el porcentaje de aumento, que no necesariamente puede ser el doble o el 100%, como se lleva a porcentaje, sino que él puede estimar algo intermedio, un 50% de aumento de la pensión durante esos primeros años, de tal manera que le da una flexibilidad a las personas que puedan manejar, según sus necesidades, cuánto es la pensión que requieren en esos primeros años. Sobre todo porque hay mucha gente que en la etapa de transición, desde su etapa activa a pasiva, tiene algunos compromisos financieros, puede tener universidades y es necesario, o en el fondo lo puede valorar mucho, tener durante un periodo inicial una pensión un poco mayor, para después ya quedarse con su pensión fija durante toda la vida. ¿Y la persona tiene que hacer esto una sola vez? Me refiero a que, por ejemplo, estos 60 meses que ustedes ofrecen, una persona puede elegir, ¿sabe qué? Cuando me jubilo quiero 12 meses, primero esto, después los otros 12 meses en dos años más. Y así también con el monto de la pensión, puede elegir quizá un porcentaje en un comienzo, después cuando quiera nuevamente otro porcentaje, funciona así parceladamente, o tiene que ser una sola vez, un periodo y solamente con un monto definido. Sí, así lo definió el regulador, solamente es un periodo con un porcentaje al inicio, de tal manera que las compañías puedan estimar muy bien esa pensión al inicio, y después la pensión fija que es para toda la vida. Lo importante, Nicolás, es que esta pensión aumentada a los primeros años, que pueden ser 12 meses, 24, o los que se elija la persona que se va a pensionar, son igual que la renta vitalicia, son fijas, no tienen variación, es una pensión fija en UF, y cuando se termina ese plazo, pasa a su pensión de referencia final, que también es fija en UF para toda la vida. Algo muy importante, Alonso, es si al elegir este aumento temporal, me baja el fijo para todo el resto de la vida, porque a mí me parece toda lógica que si a mí me ofrecen una renta vitalicia de un monto X, pero me dicen, ojo, que si quieres puedes tener un monto mayor al principio, digo, ok, entonces me va a bajar el fijo para el resto de la renta vitalicia. Exactamente, así es, Nicolás, para hacer este cálculo de aumento de pensión al comienzo, se promedia, en el fondo se revisa, se hace un cálculo estimado de cuánto es la pensión final que uno puede tener para poder tener un porcentaje de aumento al comienzo. El único límite que se establece es que la pensión final de renta vitalicia no puede ser menor a 3 UFs. Ese es el requisito que se calcula para que pueda optar a esta cláusula de aumento temporal de pensión, es que la pensión final, que va a ser para toda la vida, no sea menor a 3 UFs. Para tenerlo absolutamente claro, Alonso, hasta antes del 5 de septiembre yo postulo una renta vitalicia y me da un número X, vamos a ponerle, sería fantástico, 10 UFs de renta vitalicia fija, ok. Si yo eligiera este aumento de la cláusula, no podría optar a esas 10 UFs, sino que sería un monto menor, pero con el beneficio de tener por un tiempo determinado un monto mayor. ¿Estoy correcto en el análisis? Correcto, exactamente. Siguiendo otro ejemplo, pero para poner números hipotéticos, en vez de tener esas 10 UFs fijas durante toda la vida, los primeros, por ejemplo, 36 meses tendrías una pensión de 13 UFs y el resto de tu vida una pensión de 8 UFs o algo similar. Algo muy importante, esto lo pueden optar no solamente las personas que empiecen el proceso de jubilación y consulten el famoso SCOMP a partir del 5 de septiembre, sino que, por ejemplo, alguien que esté ahora en un retiro programado y quiera cambiarse una renta vitalicia, también lo puede optar. Exactamente. Las personas que hoy día están en retiro programado y que, en el fondo, año a año, se les recalcula su pensión y quieren decidir por tomar una renta vitalicia, ellos podrían tomar esta cláusula de aumento temporal de pensión si es que deciden hacer ese cambio de modalidad. Una pregunta que me imagino les van a hacer a ustedes los actuales asegurados, los que ya tienen una renta vitalicia. ¿Y yo podría optar a una renegociación del contrato y optar a este beneficio? El regulador estableció que esta oportunidad de solicitar la cláusula de aumento temporal de pensión es solamente para el flujo de nuevos pensionados o personas que contraten de ahora en adelante una renta vitalicia, no para los que ya tienen contratada una renta vitalicia. Eso es porque el plan financiero de la renta vitalicia, de los que ya la tienen, está definido, ya se hicieron las inversiones, ¿por eso no se puede dar la opción también a los actuales jubilados? Exactamente, ese es el motivo principal porque cuando uno toma una renta vitalicia se hacen inversiones necesarias para poder responder a lo largo de toda la vida a ese compromiso que tienen las aseguradoras y no se puede modificar ninguna parte del contrato una vez que ya se ha establecido una renta vitalicia. Alonso, mi última pregunta. ¿Esta opción también la hicieron para competir con los retiros programados que han subido mucho en preferencia en los últimos años? Porque los retiros programados también las personas pueden elegir recibir más pensión en algún periodo de tiempo y menos después. ¿Quisieron asimilarse a esa oferta para poder competir? Exactamente, pero teniendo la ventaja que es el atributo principal de la renta vitalicia, que es tener una pensión fija en UEF durante todo el periodo de tiempo y no estar afecto a las variaciones que existen en el retiro programado donde un año puede bajar o subir la pensión y eso deja a las personas con bastante incertidumbre. Entonces, en el fondo, para poder competir con el producto que sí tenían el retiro programado, que es la renta temporal, se propuso a los reguladores esta nueva cláusula de aumento de pensión que da la certeza a las personas que durante el periodo de tiempo que van a tener esta pensión aumentada, su pensión no va a variar, va a ser fija en UEF y posteriormente van a seguir teniendo otra pensión fija en UEF para toda la vida. Alonso Alegría, gerente de pensionados de ConFuturo, gracias por explicarnos esta cláusula acá en Agenda Económica. Que tengas buena semana. Igualmente, muchas gracias, Nicolás. Bueno, son las ocho y media ya. Terminamos en la Agenda Económica AM. Trece Sol Toff ya descansó y ahora sigue entregándonos las noticias acá en CNN Chile. Que estén muy bien.